Hoy 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 Cuando amanezca Y te veas entre mis brazos Notarás que mi cariño Es cariño verdadero Pero no, no creas Que te he mentido Cuando digo que te quiero Que mi alma es solo tuya Y mi corazón entero Pero ya mañana Cuando amanezca Y te veas entre mis brazos Notarás que mi cariño Es cariño verdadero Pero no, no creas Que te he mentido Cuando digo Que te quiero Que mi alma es solo tuya Y mi corazón entero Música 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 Gracias por ver el video.